Asistencia social y familiar, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 14 horas con 40 minutos del día miércoles 21 de septiembre del año 2022, damos inicio a la décima segunda sesión de esta comisión y para efecto de verificar el fórum legal, le solicito a la Secretaría de Técnico que pase listera y registre asistencia. Buenas tardes, con su permiso. En cumplimiento a su instrucción, regidora presidenta, proceda pasavista de asistencia, regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, presente, regidora Laura Liliana Olea Frías, presente, regidora María Esther Ayala Alma, presente, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, regidora Alejandro Buenroso Hernández, en su representación. Regidora presidenta, hago de su conocimiento que se encuentran cuatro regidores presentes de los cinco que conforman la comisión, por lo que está la mayoría. Por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracción 7 y 8 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de fórum legal para sesionar, por lo que serán válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanan. Muchas gracias, secretaria Trunco. Le solicito que por favor pasemos al segundo punto. Como lo indica el regidora presidente, en cumplimiento al segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del corum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Punto número cuatro, asuntos valios. Punto número cinco, señalamientos del día y hora de la próxima sesión de día. Punto número seis, clausura. Gracias, secretaria Técnica. Se somete a su consideración el orden del día y en función económica se pregunta si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Requiere al presidente que el orden del día ha sido aprobado con cuatro votos. Gracias, secretaria Técnica. Continuamos con el orden del día, por favor. Como lo indica el regidora presidente, el tercer punto es lectura y trámite de las comunicaciones recibidas y para lo cual informo que no hay ni ninguna. Gracias, secretaria Técnica. Continuamos con el orden del día, por favor. Como lo indica el regidora presidente, el cuarto punto es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario que presentar para que la secretaria Técnica haga el debido registro de oradores. ¿Tienen algún punto vario que tratar, algo que proponer? No, no. Muchas gracias. No habiendo asunto vario que presentar, le solicito a la secretaria Técnica que continuamos con el orden del día, por favor. Como lo indica el regidora presidente, el quinto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito a la secretaria Técnica que continúe con el orden del día. Regidora presidente, el sexto y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 14 horas con 44 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar. Muchas gracias por su asistencia. Es cuanto. Gracias.